Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, Aspectos de la ceremonia y el desfile por el aniversario del inicio de la independencia de México, hoy, 16 de septiembre de 2018 en Mérida. Guión, foto, Valerio Kamal Balam. ¡Suscríbete al canal!